En Hidalgo, cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro sujetos asaltaron una funeraria. Es un establecimiento que se ubica en las calles de Magnolia, en la colonia Nueva Francisco y Madero. Se observa el momento en que los individuos se acercan con el encargado para después golpearlo, quitarle su celular y el dinero. El pretexto de estos tipos para entrar a la funeraria fue pedir informes de un servicio para un ser querido, pero al ver la oportunidad de delinquir no lo dudaron. Vean la agresión, qué poca madre, ya ni los muertos pueden descansar en paz. Después se iban a acabar por malhoras.